Hemos venido invitados por el Centro de Profesores a compartir un rato de reflexión y de formación y de aprendizaje mutuo. A nosotros aportamos alguna herramienta para los profesores, pero sobre todo queremos que ellos se den cuenta de la cantidad de herramientas que ya conocen y que a veces no son conscientes de que las tienen y las pueden utilizar. Para reflexionar sobre cauces de resolución de conflictos, mejorar la comunicación en la escuela, en realidad promover la comunidad positiva. Es un aprendizaje mutuo porque cuando les ayudas a ser conscientes de todo lo que tienen, es un proceso muy bonito y muy interesante. Y nos gusta mucho ver cómo ellos mismos se van dando cuenta y vamos entre todos creando una caja de herramientas, como un buen carpintero o un buen profesional, para poder aplicarlas en la escuela y que las cosas funcionen mejor. De hecho, ahora vamos a hacer una herramienta que hemos utilizado mucho con distintos sectores de la comunidad educativa que promueve el intercambio de ideas, la participación de alumnado, padres, profesores. Queremos que la vivencien ellos y ellas para que vean que es fácil de hacer, que es agradable, que es muy positiva y que ojalá que se animen a hacerla con un grupo de padres o de alumnado en ya. Incluso en un claustro de profesores. Además, nos daros las rapias al Centro de Profesorados de Villanigo y al profesorado que hace el esfuerzo después de las horas de mañana, que no son siempre fáciles, pues de tener el esfuerzo de venir, de estar, atender y participar. Así que quede para nosotros la gratitud y el gusto para ellos y para ellas. Gracias.